No sé si ustedes sean del combo, que creen que el sentido común es común, pero que creen, está en peligro de extinción, cada día es más difícil de encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Gracias por ver! ¡Oh my god! ¡I can't believe it! ¡We're at the top! ¡We're about to enter Mario's world! ¡Es so cool! ¡Show me your skin! ¡Atomino! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Aha y pucca! ¡Vamos! ¡Hacerte de hacerlo! Está impresionante, no, lo que les sigue el frío aquí en Los Ángeles, oh my God. Bueno, una noche muy linda, muy divertida, muy simpática entre amigos y familiares. Ojalá se pueda repetir muy pronto. Good night.